Según el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, un pajúo o pajudo es el adjetivo utilizado para definir a una persona chismosa y habladora que dice o hace tonterías y que es mentirosa y falsa. La verdad es que no tenemos nada en contra de esta definición, al contrario, sugerimos a los académicos que debería incluirse al lado de este término una foto del infame personajito del que hablaremos en este programa. ¿Tú estás de acuerdo con la diversidad sexual? Mira, Kiko, nosotros entendemos que hay unos que tienen xenofobia, nosotros no podemos estar en contra de una xenofobia porque hay personas que llegaron al mundo, no porque quisieron nacer así, Kiko. ¿Homofobia? Sí, no, sí, bueno, homofobia, perdón, porque la xenofobia es a las mujeres. Le pedimos encarecidamente, estimado suscriptor, que por favor tenga su maldito metro a la mano y otro de reemplazo en la mesita de noche, ya que seguramente tendrá pesadillas con las monstruosidades y obscenidades excretadas de la jeta de este imbécil estructural, cuya boca está directamente conectada a su recto. Y muchos les quiero decir que nos habían subestimado y que quizás decían que esto era una ilusión, porque como no soy citadino y como no pertenezco a élites caraqueñas, sino que con orgullo soy un dianero, soy del interior, soy de la provincia. Les digo que tengan la suficiente humildad para el 22 de octubre en la noche, reconocer que han perdido las elecciones primarias. Hoy recordaremos las locuritas electoreras del medio pollo de Ramos Ayub, la última esperanza blanca, el mandilato tarúpido falsario y prostibulario, Carlos Prosperi. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes falsarios en pastillas de memoria. Hoy, las locuras de boca abierta, las babosadas del mangasmeadas, la biografía prohibida de Carlos Prosperi. ¡Llévatelo para maplancha!